Por nueve horas, las carreteras que conducen a la zona fronteriza entre San Marcos y el estado de Chiapas, México, fueron tapadas por decenas de vecinos de Malacatán. La medida fue en protesta por el corte de energía eléctrica que lleva más de 30 días. La sociedad civil de Malacatán lo que está pidiendo es que la empresa Energuate se pare, se pare la problemática que tiene con el alcalde municipal de Malacatán, porque a consecuencia de eso no tenemos energía eléctrica nosotros en el pueblo de la cabecera municipal y en algunos lugares alrededor. Los bloqueos se registraron en tres puntos, en el kilómetro 347 de La Virgen, en el cruce de Orizaba y el Carmen Frontera, lo que causó que decenas de vehículos se quedaran varados y cientos de personas caminaran por largas distancias para llegar a su destino. La falta de suministro afecta a unas 20 mil personas del área urbana de Malacatán, lo que está ocasionando pérdidas económicas en comercios e inseguridad en horas de la noche, entre otros problemas. El negocio está cerrando, las personas se están quejando de la contaminación que están generando los generadores de energía, los centros de salud están siendo afectados porque ellos manejan medicamentos que tienen que estar en frío, vacunas y no hay energía eléctrica para poder enfriar estos medicamentos. Con el paso del tiempo, la paciencia fue disminuyendo entre los transportistas y viajeros, que solicitaban a las fuerzas de seguridad desalojar a los manifestantes. Después de nueve horas de bloqueo, los inconformes estuvieron a punto de enfrentarse al grupo antidisturbio de la Policía Nacional Civil, imperando el diálogo y los participantes decidieron retirarse de forma pacífica a sus hogares. Considerando que nosotros venimos a garantizar prácticamente un derecho constitucional, que ellos entendieron y nosotros pues ahí estamos para realizar este tipo de trabajos. Para eso hemos sido capacitados, estamos profesionalizados en el tema. En la conversación participaron representantes de la Auxiliatura de los Derechos Humanos, vecinos afectados, autoridades municipales y mandos de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, no hubo representación de la empresa en el Guate, por lo que las protestas no dieron resultados positivos a las peticiones de los pobladores de Malacatán. Esto va a tardar, no vamos para un día, vamos para 24, 48, 72 horas, lo que sea necesario para que nosotros nos puedan restablecer la luz, porque no es justo que ellos se estén enriqueciendo a base del pueblo de Guatemala. A las autoridades en la ciudad capital también nosotros les hacemos este llamado, que no es posible que ellos como autoridades no puedan ver por el pueblo de Malacatán. Hemos visto que el señor presidente de la República nunca se ha pronunciado en los 35 días que llevamos sin luz. Entonces también al señor presidente también podríamos culparlo, porque él no ha tomado cartas en el asunto. Según los representantes de Energuate, los usuarios adeudan un total de 189 millones de quetzales y la municipalidad tiene una deuda de 32 millones de quetzales. Los vecinos en horas de la noche empezaron a conectar el servicio de energía eléctrica a sus hogares, sin autorización de la empresa, por lo que se prevé que el conflicto continuará.